En este video te enseñare a hacer este general dibujo de Final Set Freddy's 2. Empezaremos con el bocet. Como ves, empece con Toy Freddy, después seguiremos con Toy Bonnie y después con Toy Chick. Toy Freddy, después seguiremos con Toy Freddy. Toy Freddy, después seguiremos con Toy Freddy. Los colores que vamos a utilizar para Toy Chica van a ser Golden Yellow, Violet, Orange, Grey, White y Black. Para hacer los efectos de luz, primero tienes que poner un color, después tenemos que borrarlo y después tendrás que poner blanco para que de un efecto más de brillo. ¡Gracias! 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 Para el babero de Toy Chica tendremos que hacer un pequeño degradado con el color gris y después repasarlo con el color blanco. Para el tool bunny tendremos que usar un Dark Blue, Blue, Grey, Flat y White. Gracias por ver el video 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 Y así nos quedó este genial dibujo Gracias por ver el video